Mi nombre es Sofía Cámara, soy coreógrafa, me dedico a las danzas urbanas y a la gimnasia aeróbica. Hace unos años tuve la posibilidad de competir en un mundial, fue alucinante y desde ahí me propuse, bueno, como una meta, poder ganar en algún momento un mundial. Y hoy en día estoy entrenando un grupo que se va en breve a representar al Uruguay en el campeonato mundial. Siempre tuve como el sueño de abrir mi academia, no tanto por tener una academia, sino por poder generar un espacio que yo me imaginaba donde la gente se sintiera cómoda, el lugar donde a mí me gustaría ir a tomar clases. Cuando me internalicé un poco más con el hip hop, empecé a ver que lo que para mí era hip hop era un montón de otros estilos, con un montón de otras culturas. Y bueno, ahí fue cuando mi locura hacia lo que son las danzas urbanas arrancó. No hago nada sin música, absolutamente, no camino sin música, no duermo sin música. Desde chica siempre fue como el lugar donde me abstraía de la realidad un poco. Y la utilizo para, ya sea para descargarme, para conectarme, para relajarme, para trabajar, porque es el medio que elegí. Mi estilo es, lo defino como urbano y deportivo. Me gusta usar ropa que me quede cómoda para moverme y para bailar. Lo mismo me pasa con el pelo en realidad, o sea, trato de tenerlo libre como para que acompañe lo que hago. De todas formas, me gusta tenerlo sano, me gusta tenerlo brillante, radiante. Pero me gusta tenerlo suelto así, como soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!